Hola y bienvenidos, soy Pablo Pereira, CEO de Vulpe Inc. Y junto al equipo de Vulpe Inc. estamos emocionados de presentarles nuestro nuevo sistema para la creación de LLCs en Estados Unidos. Para nosotros lo más importante es hacer cómodo y sencillo tu camino hacia la formación de LLCs. Sabemos que dar este paso es importante y queremos que sea lo más fácil posible para ustedes. Así que acompáñame en este recorrido donde les guiaré a través de cada paso de manera sencilla y clara. Estamos aquí para ayudarles a hacer realidad sus sueños de emprender. Antes de continuar es importante que tengas en cuenta que esta plataforma está especialmente diseñada para quienes están listos para crear su LLC y cuentan con capital necesario para invertir. Por eso te recomendamos que te asegures de comprender bien cada paso y dar un paso firme hacia tus objetivos. Si necesitas orientación adicional no dudes en solicitar asesoría en nuestra página web. Además recuerda seguirme y ver mis videos para entender mejor este maravilloso proceso hacia la diversificación de tu negocio. Lo primero que queremos es que te sientas seguro y protegido mientras trabajamos juntos. Es por esto que como parte del mensaje de bienvenida a esta plataforma encontrarás un mensaje en el que te garantizamos que damos un tratamiento apropiado a tus datos. Te invitamos a visitar nuestro sitio web para conocer más sobre nuestras políticas. Recuerda, tu información está en buenas manos con nosotros. Estoy en la página de Google Paying. Lo que voy a hacer es dar clic aquí en crear LLC. Aparece un formulario. Te sugiero que lo completes. De esta forma podremos darte un soporte más detallado y personalizado. Voy a dar clic aquí en iniciar. Lo primero que vamos a hacer es escoger el nombre que deseas para tu LLC. Recuerda que la elección de un nombre es un paso importante ya que refleja la identidad de tu negocio. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el nombre está sujeto a disponibilidad. Por lo que significa que no podemos garantizar que esté libre. Te recomendamos colocar varias alternativas para que podamos avanzar sin inconvenientes. Tómate tu tiempo y escribe las opciones de nombre que hayas elegido. Si al colocar varias opciones estas se encuentran ocupadas, no te preocupes que nuestro equipo, luego del finalizar el proceso, se comunicará contigo para ver más opciones y de esta forma tengas un servicio personalizado. Coloca un nombre y doy clic en continuar. Luego vamos a solicitar tu nombre y apellido. Es esencial que esta información sea precisa ya que será utilizada en los documentos legales de tu LLC. Así que asegúrate de ingresar la información tal como aparece en tu identificación o tu pasaporte. Esto nos ayudará a mantener todo en orden y asegurará que tu empresa está debidamente registrada. Continúo. Ahora pasamos a la siguiente página donde solicitamos tu correo electrónico. Aquí verás el mensaje de ingreso en email en el que se te pueda contactar. Es fundamental que ingreses un correo válido ya que te enviaremos un código de validación por seguridad. De esta forma garantizamos que podamos comunicarnos contigo sin problemas. Además queremos brindarte la seguridad de que nadie más que tú pueda utilizar tu dirección de correo electrónico sin tu consentimiento. Así que revisa tu bandeja de entrada y asegúrate de validar tu correo para seguir avanzando. Acabo de recibir el código en mi email. Listo. Verificado. Ahora sí. Continúo. Ahora pedimos tu número de teléfono. Al igual que el correo electrónico, este número es vital para que podamos comunicarnos contigo en caso de que necesitemos aclarar algún detalle sobre tu solicitud. Es bueno tener diferentes vías de contacto para estar siempre a tu disposición. Por favor, asegúrate de ingresar un número que tenga acceso a WhatsApp porque a través de ese medio entraremos en contacto contigo. Y doy clic en continuar. En la siguiente página debes ingresar tu país de residencia. Este es un paso muy importante ya que las regulaciones para abrir una LLC pueden variar según el país. Queremos asegurarnos de que cumplas con todos los requisitos legales y que no haya limitaciones para ti. Por ejemplo, algunos países tienen restricciones especiales. Así que asegúrate de seleccionar correctamente el país en el que cuentes con residencia legal. Ahora nos gustaría saber cuál es tu tipo de negocio. Esta información nos ayudará a entender mejor tus necesidades. Algunos tipos de negocio pueden no ser ideales para operar como LLC, mientras que otros requieren un tratamiento especial. Si no encuentras tu categoría en la lista, selecciona la opción otros y uno de nuestros asesores estará encantado en guiarte a través de la creación de tu LLC. Ahora llegamos al punto de escoger el estado en el que deseas abrir tu LLC. La elección del estado es crucial, ya que cada uno tiene sus propias regulaciones y beneficios. Si no estás seguro de cuál elegir, hemos preparado un video informativo para ti. Este video te dará una idea clara de las diferencias y te ayudará a tomar una decisión informada. En este caso marqué no estoy seguro, continuar y tendré acceso a este video en este video. Y revisa la información sin salir de la plataforma. Una vez tengas claro qué estado es el mejor para ti, puedes continuar tu registro. No dudes en consultarlo. El siguiente paso es decidir qué dirección utilizarás para formalizar tu LLC. Ese es un paso que debes tener claro, ya que si planeas acceder a un banco digital, no recomendamos utilizar la dirección del agente registrado. Aquí hay algunas opciones. Dirección propia sin costo, en caso de que tengas alguna de un familiar o conocido en Estados Unidos que pueda brindártela. Puede ser de cualquier estado, no necesariamente del mismo del que vas a registrar en el LLC. Otra opción es la dirección del agente registrado, que ya va incluida en la formación de tu LLC. O una dirección real en Estados Unidos, proporcionada por nosotros, Full Paying, que tiene un costo mensual y anual. Piensa en cuál se adapta mejor a tus necesidades. Ahora te preguntamos, ¿quieres solicitar una cuenta bancaria digital, un fintech, a nombre de tu LLC? La mayoría de las LLCs son formadas con el propósito de operar en dólares, por lo que es muy probable que lo necesites. Así que, si eliges hacerlo, tenemos varias alternativas para ti. Primero, presentamos la solicitud en el banco Mercury. Si por algún motivo no es aceptada, garantizamos la presentación de tu solicitud en Pioneer o Air Wallet. Este servicio tiene un costo de 100 dólares, pero es una inversión valiosa para manejar tus finanzas de manera eficiente. En la siguiente página tenemos la opción de aplicar a una pasarela de pagos como Scribe. Esto tiene un costo extra de 50 dólares y es esencial para facilitar los pagos en línea. Tener una pasarela de pago confiable es la clave para cualquier tipo de negocio digital. Así que, considera esta opción. Si deseas tener esta opción, presiona Sí y continuamos. Ahora, queremos saber si te gustaría que diseñemos tu sitio web corporativo para utilizarlo en la aplicación bancaria. Sabemos que Stripe y otros bancos digitales requieren un sitio web corporativo para poder acceder a la solicitud. Así que, te ofrecemos este servicio por 150 dólares e incluye un año de dominio y correo electrónico corporativo. Si no tienes un sitio web, esta es una gran oportunidad para tener uno de forma profesional. Ya casi estamos por terminar. En la siguiente página verás un resumen del valor de tu compra. Aquí puedes revisar el precio total de tu solicitud. Es fundamental que verifiques esta información antes de proceder al siguiente paso. En este punto, te pediremos que ingreses los datos de compra. Verás el mensaje. Los datos registrados en este formulario son gestionados por la plataforma de pagos Stripe. Bullpain no almacena tus datos de pago. Queremos que te sientas tranquilo respecto a la seguridad de tu información. Stripe es una plataforma de pago confiable y segura. En Bullpain no tenemos acceso a esta información. Una vez que tu pago sea verificado por la pasarela de Power Stripe, llegarás a una página de resumen donde podrás ver todo el detalle de tu compra. Además, recibirás una copia de este resumen en tu correo electrónico en formato PDF, así que tendrás un registro claro de tu transacción. Como hablamos al principio del video, hay condiciones que pueden limitar la solicitud automática de la creación de tu RLC. Por ejemplo, si recibes en países como Cuba, Haití, Nicaragua o Venezuela. Hay restricciones importantes. No es que no se puede hacer, solo que necesitamos analizar estos casos en particular para definir cuál es la mejor estrategia a tomar. Además, si tu tipo de negocio es riesgoso, puede que no sea conveniente una RLC para ti y en estos casos seremos sinceros y te lo haremos saber para que no pierdas tiempo y dinero. Si alguno de estos es tu caso, no dudes en enviarnos tu solicitud y uno de nuestros asesores expertos te brindará la atención que necesites. Y eso es todo por ahora, amigos. Hemos recorrido juntos cada paso del proceso en nuestra plataforma para crear tu RLC en Vulpe Inc. Esperamos que esta guía te haya sido útil y que te sientas seguro al avanzar en este camino hacia tus sueños empresariales. Recuerda que en Vulpe Inc. estamos aquí para ser tus copartícipes en este emocionante viaje. Te invitamos a visitar nuestra página web donde encontrarás más recursos y apoyo para que puedas realizar tus ideas. Síguenos en nuestras redes sociales y si te gustó nuestro contenido, dale like. No dudes en contactarnos si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda en cualquier momento. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.